Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos y todos bienvenidos a este seminario departamental. En esta ocasión tenemos al doctor Iván Luzardo, que actualmente labora en el Laboratorio de Endocrinología y Metabolismo Celular del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México aquí en Querétaro, en el campus de Querétaro. Y nos trae un tema pues bastante interesante. Iván, bienvenido. Y pues adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, el título de esta plática tiene, dice, adaptación de metodologías in vitro, en vivo, en sínico. El objetivo es mostrarles más o menos un poco de cómo hemos logrado hacer una mezcla de todas estas alternativas experimentales para de pronto dar solución a algunas preguntas que hemos tenido dentro de nuestros proyectos de investigación. Pues básicamente son proyectos que han sido enfocados al estudio de la digestión. Entonces nos hemos enfocado, pues principalmente tanto en macromoléculas como en micromoléculas. Hoy específicamente les hablaré de carbohidratos. Bueno, entonces haciendo una búsqueda en Scopus en los últimos cinco años, pues se ha encontrado que los estudios que tienen que ver con la digestión in vitro, pues han crecido significativamente en los últimos años, lo cual da una idea de que son un tipo de estudios que todavía son relevantes dentro del ámbito investigativo. Principalmente estos estudios son del área de agriculturas y ciencias biológicas, que abarcan aproximadamente un 26 por ciento del total y son seguidos con porcentajes muy similares para el área de bioquímica y ciencias ambientales. Entonces esto habla de que el estudio de la digestión gastrointestinal es multidisciplinar y que puede ser utilizado en diferentes áreas del conocimiento. Ya si hablamos un poco de las patentes, en los últimos cinco años ha habido un comportamiento tanto de crecimiento como de crecimiento. Una búsqueda muy rápida en la literatura arroja pues diferentes alternativas, como por ejemplo, hay un tipo de patente en el que se patentó un tipo de variedad de alfalfa y una de sus declaraciones es que este tipo de alfalfa tenía cierta digestibilidad mejorada de sus carbohidratos. Para poder hacer esa demostración hubo que hacer estudios de digestión in vitro. Por ejemplo, hay otro tipo de patente que encontré. Por ejemplo, habían unos métodos de modulación de metabolitos gastrointestinales. Entonces se utilizaron carbohidratos específicos para la generación de ciertos metabolitos en animales que se ha demostrado que tienen un efecto positivo en la salud. Entonces, por ejemplo, la digestión de ciertos carbohidratos en el colon puede generar, por ejemplo, algunos metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta, de los que ya se han demostrado múltiples beneficios en la salud. Otro tipo de patentes, por ejemplo, diferentes alternativas de preparación de almidón de arroz, almidón resistente. Entonces, la resistencia está dada por qué tan digeribles son estos carbohidratos en estudios de digestión gastrointestinal. Aproximadamente una proyección que yo hice pues indica que a finales de este años se alcanzarán aproximadamente 7100 patentes enfocadas en esta área de la digestión gastrointestinal invirtuos de carbohidratos. Bueno, entonces los estudios de digestión invirtuos, invivo e insílico, pues básicamente son las denominaciones de lo que llaman los niveles de la investigación. No necesariamente una superior a la otras, sino que son complementarias y abarcan pues diferentes tipos de cuestionamientos y preguntas. Entonces, pues por ejemplo, generalmente las metodologías que utilizamos acá, el objetivo, como les había dicho, era el estudio del comportamiento de la digestión de macronutrientes y micronutrientes. Principalmente con lo que más hemos pues trabajado con los micronutrientes, específicamente con los compuestos fenólicos. Pero algo que hemos aprendido con el paso de los años es que la multidisciplinaridad en esta clase de estudios nos ha permitido integrar, por ejemplo, científicos o investigadores de áreas tan diversas como física, química o biología o incluso informática para poder integrar todos estos estudios y dar una respuesta más profunda de cómo se comporta un metabolismo alimentario en el proceso digestivo. Entonces, pues muy brevemente, los estudios insílicos, pues son aquellos estudios que están asociados con simulación por computadora o bioinformática. Esta clase de estudios generalmente apoyan al investigador antes de iniciar la investigación porque pueden dar una idea muy general de si verdaderamente lo que se desea estudiar va a tener el fin deseado o no, dependiendo de la pregunta que se desea solucionar. Por ejemplo, si el estudio iba enfocado a si ciertos componentes de un aumento son antioxidantes o no, es posible hacer una simulación antes del experimento que tenga que ver con, por ejemplo, con capacidad antioxidante o con el comportamiento de los metabolitos en sistemas antioxidantes para ver antes del experimento cuáles sí son relevantes investigar. O pueden ser utilizados posterior al proceso de investigación, por ejemplo, para explicar un mecanismo. A lo mejor se hizo una simulación de digestión de un alimento que involucraba ciertas enzimas o ciertas características fisiológicas, pero se desea dar una explicación más profunda de cuál es la interacción de los metabolitos con algunos componentes de la fisiología humana o animal. Los estudios in vitro, pues, utilizan específicamente cultivo celular o son, o, 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 por ejemplo, pues, sistemas inorgánicos en laboratorio. Actualmente siento que existe mucho, ha habido un crecimiento muy significativo de los cultivos in vitro sobre los cultivos, sobre los estudios in vivo, porque el objetivo es que cada vez se utilicen menos animales en investigación por todas estas cuestionamientos de la bioética. Sin embargo, en mi opinión personal, es muy difícil que un estudio in vitro logre simular 100% las condiciones de un, de un estudio en vivo o estudios clínicos. Sin embargo, la tecnología ha permitido que existan ciertas alternativas que se acerquen mucho a los, a los estudios animales, pues, por ejemplo, actualmente los cultivos 3D o los microchips se dice que son aproximadamente un 98, 99% parecidos a un estudio animal. Los estudios in vivo, pues, son estudios con animales. Generalmente, muchas de las conclusiones de estudios en vivo se intentan aplicar a estudios con personas, porque en la experimentación clínica no es posible hacer alguna de las, de las experimentaciones que se hacen en estudios en vivo, por ejemplo, a un ser humano bajo ciertas condiciones, por ejemplo, no se le pueden extraer los órganos para el análisis de metabolitos, a no ser que haya un donante en una condición en particular que se sometió voluntariamente a un proceso así. Entonces, los estudios en vivo dan esa ventaja que no permite actualmente, por condiciones de, de bioética, el estudio con seres humanos. Y finalmente, los estudios clínicos, que digamos, algunos dicen que es el nivel más alto en investigación, no necesariamente porque para establecer algunas, algunas respuestas más de tipo mecanístico, pues, es necesario hacer un estudio en vivo o un estudio in vivo. Entonces, algunas de las aplicaciones que existen de la integración de, de las metodologías pueden ser, pues, por ejemplo, la promoción del diseño de formulaciones alimenticias. Entonces, utilizando el estudio de la digestión gastrointestinal, puedo determinar si ciertos componentes de los alimentos verdaderamente se absorben a lo largo del proceso digestivo o si verdaderamente llegan a los sitios de acción que se pretendía que llegara. Entonces, por ejemplo, si se está buscando un, un alimento o un fármaco específico, por ejemplo, contra cáncer de colon, esta clase de estudios permiten determinar si los metabolitos iniciales están en las, en las cantidades suficientes y bajo las condiciones adecuadas para que alcancen específicamente el colon sin que se degraden a, a lo largo de la digestión. Entonces, por ejemplo, los estudios de encapsulación o, 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 o de liberación con, eh, controlada para pretender esto, que se liberen estos componentes en estómago, en intestino o en colon específicamente. También hay otros estudios que son de eliminación de interferencias, pues, por ejemplo, hay muchos componentes antinutricionales que interfieren con algunos procesos fisiológicos del organismo. Entonces, es posible hacer el estudio de estos componentes para ver en qué sitio de la digestión se liberan y de qué manera se podrían eliminar. Otra aplicación, por ejemplo, el estudio de cómo es posible adaptar diferentes tecnologías de transformación de alimentos para que causen cambios físico-químicos en los componentes del alimento y así estos se liberen de manera controlada. Entonces, pues, por ejemplo, el uso de alternativas como la, 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 la extrusión, permite, por ejemplo, la formación de complejos, por ejemplo, de carbohidratos con lípidos, permitiendo que se conviertan en un tipo de almidón que resiste al proceso digestivo y que se libera o que se degrada en sitios específicos de la digestión o que posteriormente actúa como un prebiótico y finalmente no se digiere. Y por último, la verificación de la liberación de compuestos de activos. Entonces, a través de estos estudios es posible comprobar que verdaderamente un compuesto de activos se libera a lo largo de la digestión. Entonces, dos conceptos muy asociados a los estudios de digestión son los de bioaccesibilidad y biodisponibilidad. Existe mucha literatura en internet y artículos científicos que han intentado dar una explicación de qué son estos conceptos. Se dice a veces que la bioaccesibilidad es un componente de la biodisponibilidad. En términos muy generales, la bioaccesibilidad es la capacidad que tiene un componente alimenticio de liberarse de la matriz. La liberación puede ser en cualquier parte del proceso digestivo y bajo ciertos tipos de condiciones fisiológicas. Sin embargo, el hecho de que un componente sea bioaccesible o que se libere no garantiza que atraviese la membrana del organismo y mucho menos que ejerza una actividad. Entonces, puedo yo tener componentes bioaccesibles, pero quién sabe si sean biodisponibles. La biodisponibilidad es la etapa posterior a la biodisponibilidad. Es decir, una vez que el componente se liberó de la matriz, entonces la biodisponibilidad es la medida de cuál o qué parte de dichos componentes logran llegar al torrente sanguíneo o a órganos específicos. Entonces, generalmente, si un componente es biodisponible es porque se liberó de la matriz, atravesó la membrana del organismo, por ejemplo, el intestino, y fue capaz de llegar al torrente sanguíneo. No siempre llegan exactamente igual como se originaron en la matriz original, sino que sufren transformaciones físico-químicas para llegar a ciertos órganos o lugares específicos del cuerpo. Y la bioactividad, esa es dicha actividad biológica que ejerce un componente biodisponible. Entonces, existe la posibilidad de que un componente se absorba y llegue al torrente sanguíneo, pero debido a los cambios enzimáticos o fisiológicos que sufrió dicho componente, pudiera ya no tener actividad biológica. Entonces, no necesariamente el que sea biodisponible implica que actuará en un sitio específico del organismo. Dependiendo del tipo de metodología que se utilice, es posible hacer una evaluación de bioaccesibilidad o biodisponibilidad. Hoy en día, la medida de biodisponibilidad solo es posible a través de metodologías in vivo. No existe manera de medir biodisponibilidad por técnicas in vitro. Hay autores e investigadores que han propuesto ciertas mediciones de biodisponibilidad a través de estudios in vitro, pero en la práctica eso no es una medida de biodisponibilidad. Entonces, cuando yo cuantifico un metabolito en el torrente sanguíneo, o en heces, o en orina, o en sudor, por ejemplo, en saliva, o en órganos, como hubo una transformación del metabolito, se liberó de la matriz, atravesó las membranas biológicas y llegó a un sitio específico del organismo, entonces estoy cuantificando qué tan biodisponible es. Pero si únicamente hago la cuantificación del metabolito que se libera de la matriz, es decir, su biaccesibilidad, puede hacerse a través de metodologías in vitro. Ahorita les voy a mostrar algunas de las metodologías que hemos utilizado en nuestro grupo de trabajo, o actualmente existen formas de medir in vivo la bioaccesibilidad, pero tiene la limitación, incluso la medición de bioaccesibilidad in vivo es más limitada que in vitro. Ya les explicaré más adelante por qué. Finalmente, los estudios sin sílico nos permiten hacer explicaciones de mecanismos que sufren estos componentes alimenticios, por ejemplo, ya cuando interaccionan con enzimas o con componentes fisiológicos del organismo y por qué se generan los metabolitos que se generan. Algunos investigadores, por ejemplo, un investigador muy conocido a nivel internacional que es David Julian McClemmen, que es de los mayores investigadores en el área de encapsulación. El grupo de trabajo de ellos, que en la Universidad de Massachusetts, ellos definen la bioaccesibilidad como la medición de diferentes parámetros que en sus siglas es ADME. Entonces, ADME es la cuantificación, por ejemplo, de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Hay investigadores que agregan una T al final, que sería toxicidad. Entonces, para estos investigadores, la bioaccesibilidad implica la cuantificación de la cantidad de alimentos en cada uno de estos elementos. Sin embargo, si hacemos, por ejemplo, absorción, distribución y metabolismo, ya estaríamos llegando casi al plano de la biodisponibilidad. Entonces, generalmente la manera como se mide de accesibilidad es la cantidad de metabolitos que se libera respecto al alimento original. Sin embargo, este grupo de trabajo, ellos indican que no necesariamente el 100% de la composición de un alimento puede ser bioaccesible. Por ejemplo, si un alimento tiene un 50% de carbohidratos, no se puede suponer que todo ese 50% se puede liberar. Entonces, lo que ellos proponen es que la bioaccesibilidad debería cuantificarse teniendo en cuenta la cantidad de metabolitos que verdaderamente se libera en cada una de las etapas de la digestión para tener un valor más real de la bioaccesibilidad. Encontré este artículo en donde ellos miden biodisponibilidad potencial, que en la práctica están haciendo una medida de bioaccesibilidad. Entonces, con una metodología 100% in vitro, lo que hacen es cuantificar los compuestos que se liberan luego de someter la matriz a diferentes digestiones enzimáticas y centrifugaciones y entonces cuantifican los metabolitos que se precipitan y los metabolitos en el sobrenadante. En la práctica, como no implicó una membrana biológica esta metodología, pues no podría tampoco llamarse bioaccesibilidad. Se ha aceptado en las investigaciones medir bioaccesibilidad simplemente a través de la liberación por centrifugación de compuestos, pero técnicamente hablando, bioaccesibilidad tiene que implicar el uso de una membrana biológica. Puede ser natural o artificial. Para carbohidratos se utiliza un concepto adicional que es el de digestibilidad. También se ha aplicado en proteínas y mucho menos en lípidos. La digestibilidad es la capacidad que tienen los metabolitos alimentarios, pueden ser macromoléculas o micromoléculas, de soportar todas las condiciones gastrointestinales y prácticamente al alcanzar el colon sin transformación. De todas maneras, siempre hay un tipo de pérdida o transformación a lo largo de la digestión gastrointestinal, pero hay alimentos que por su estructura química tienen la capacidad de prácticamente alcanzar el colon sin ser afectado ni por las condiciones fisiológicas ni por el ataque enzimático. Entonces, esta clase de componentes que resisten las condiciones gastrointestinales se dicen que son componentes no digeribles. Entonces, la media de la digestibilidad es la cuantificación de cuál es la porción del alimento que llegó prácticamente íntegra a una región específica del sistema gastrointestinal. En el caso de carbohidratos, generalmente lo que se cuantifica es monómeros de polisacarios. Si tengo un polisacario, entonces voy a cuantificar cuántos monómeros se fueron liberando de dicho polisacario. Generalmente pueden ser monosacarios o disacarios. Entonces, a manera muy general, la diferencia entre la metodología en vivo e in vitro, por ejemplo, en situaciones en vivo hay poco rendimiento. Generalmente, si quiero hacer un estudio animal, necesito involucrar muchos animales y por mucho tiempo en la experimentación. Mientras que en un estudio in vitro, por ejemplo, en una placa de 96 pozos, puedo tener muchísimas condiciones en muchísimo menos tiempo de lo que se haría con un estudio animal. El otro problema es que la cantidad de muestras que se utilizan en los estudios en vivo es muy alta respecto a un estudio in vitro. A veces esto no es muy conveniente cuando la muestra es muy costosa. Por ejemplo, evaluar digestibilidad de estándares puros, algunos estándares son muy caros y alimentar animales con estándares haría un estudio muy costoso. Y el otro es que en un estudio en vivo hay que pensar muy bien de cuál es el tipo de sujeto que se va a utilizar en la investigación. ¿Qué cepa de rata o de ratón o de algún otro ser biológico se va a utilizar para verdaderamente simular una condición en particular? Ya hay ciertas cepas de ratas y ratones que se han utilizado específicamente para simular, por ejemplo, ciertas condiciones de enfermedad. Pero, por ejemplo, el problema del uso de estos animales es que como tienen modificaciones genéticas, no necesariamente reproducen al 100% lo que sucede en una situación real. Y un estudio in vitro, como sus condiciones son muy controladas, entonces muchas veces los resultados que se obtienen in vitro no son necesariamente lo que van a suceder, por ejemplo, en un organismo vivo que sí tiene toda la complejidad de un sistema orgánico. En cuanto a las metodologías in vitro o in vivo de digestión, existen los sistemas estáticos, se denominan estáticos porque básicamente no simulan el movimiento, pero el movimiento en cuanto, por ejemplo, la peristalsis, que es el movimiento de los componentes alimenticios a lo largo del sistema gastrointestinal, sino que son simplemente un movimiento enfocado a homogenizar la muestra. Entonces, cuando un sistema de simulación de digestión no simula el movimiento fisiológico intestinal, se denomina sistema estático, pero cuando ya se simula ese movimiento utilizando sistemas robotizados, por ejemplo, entonces ya es un sistema dinámico. Generalmente los sistemas dinámicos son muy costosos y están patentados. Entonces, por ejemplo, tengo entendido que aquí en México solo muy pocas universidades tienen sistemas dinámicos, ya están patentados y ya está más o menos validado que sus resultados se corresponden a un sistema real. Entonces, entre los sistemas estáticos existen muchas alternativas de sistemas estáticos. Digamos que los más comunes son el sistema de digestión armonizado o el sistema de InfoGest. Ya les hablaré un poquito de este sistema que empezó en 2014. Existen los sistemas de digestión multienzimática, o sea, simplemente se somete el alimento o un componente del alimento a diferentes digestiones enzimáticas bajo diferentes condiciones fisiológicas. Está también el uso de extractos de animales para la digestión y, por ejemplo, el uso de cultivos celulares para simular el epitelio intestinal. Y los sistemas dinámicos, pues son todas las diferentes alternativas que existen de sistemas robotizados o sistemas, por ejemplo, de fermentación colónica que tienen una mezcla tanto de biofermentador como del mantenimiento de cultivos bacteriores. Entonces, decidí enfocarme en el sistema CosinfoGest porque fue un trabajo en el que se enfocaron diferentes universidades alrededor del mundo, principalmente europeas. El objetivo fue crear un sistema de digestión que tuviera unas condiciones únicas y armonizadas para todos los investigadores. Actualmente, un problema que hay en la investigación en digestión gastrointestinal es que prácticamente cada grupo de trabajo tiene sus propias condiciones para digerir los alimentos y existe mucha dificultad en comparar los resultados. Entonces, hay investigadores que usan más enzimas en ciertas etapas. Algunos sí usan unas enzimas, otros no, o usan más tiempo de incubación o usan ciertos, por ejemplo, iones que no utilizan otros investigadores. Entonces, el objetivo del sistema InfoGest fue crear un único sistema de digestión gastrointestinal. Fue creado, el primero que se publicó fue en 2014. Se publicó otra actualización en 2019. Y la ventaja que tiene este grupo de investigación es que son investigadores de diferentes áreas. No son únicamente, por ejemplo, del área de alimentos, sino también hay bioquímicos, bioinformáticos, matemáticos, físicos, químicos, etcétera. Cada uno aporta desde su área de conocimiento cómo simular cada vez mejor un sistema de digestión gastrointestinal. Entonces, es un sistema que básicamente simula la etapa oral, la gástrica y la intestinal y utiliza unos fluidos que, por ejemplo, en el caso de la etapa oral es el fluido simulado salival o salivario. En la etapa gástrica es el fluido simulado gástrico y en la etapa intestinal es el fluido simulado intestinal. Entonces, en estas publicaciones ya existe cómo preparar esos fluidos y qué concentraciones de, por ejemplo, de reactivos deben contener. Actualmente ya es muy fácil respecto a 2014 porque ya hay una página en internet donde simplemente se introduce la cantidad de muestras que se va a digerir y el tipo de alimento por macromolécula y ya te indica más o menos qué cantidad de reactivos tienes que utilizar. Esta fue la actualización que se publicó en 2019. La diferencia entre la actualización es que publicó, digamos, el sistema de digestión más enfocado a las características específicas de cada muestra. Entonces, pues, por ejemplo, muchas de las dificultades en simulación de digestión es de tener la actividad de las enzimas. Por ejemplo, si estoy simulando la etapa oral y mezclo el alimento con amilasa, entonces, cuando vaya a simular la etapa gástrica, tengo que detener la actividad de amilasa para que no haya un proceso de digestión excesiva y ya alteraría las condiciones de la digestión. O, por ejemplo, si se utilizan alimentos muy grasosos o alimentos muy pastosos, entonces aquí se muestran, digamos, diferentes problemas que se han encontrado con diferentes tipos de matrices alimenticias y cómo solucionarlo. Bueno, entonces, en cuanto ya específicamente a la adaptación de las diferentes metodologías, por ejemplo, es una combinación entre simular un proceso de digestión gastrointestinal, posteriormente cuantificar los metabolitos que se desean investigar y, por último, aplicar experimentación o diferentes tipos de alternativas metodológicas, por ejemplo, multidisciplinaria. Entonces, por ejemplo, no es únicamente hacer una cuantificación química por los diferentes sistemas de cuantificación de los metabolitos, sino que lo puedo combinar, por ejemplo, con estudios sensoriales o estudios de reología, microscopía. Entonces, es posible integrar diferentes áreas del conocimiento para tener una investigación más profunda de qué transformación está sufriendo un alimento a lo largo de la digestión. Actualmente existe la posibilidad de simular la digestión dependiendo del grupo de edad. No es lo mismo simular, por ejemplo, la digestión en un neonato o en un infante que en personas de la tercera edad. Entonces, las diferencias son básicamente, por ejemplo, los tiempos de digestión. Por ejemplo, en el caso de los bebés, como no tienen tan desarrollado algunas etapas de la digestión intestinal, se ha sugerido que solo se haga, por ejemplo, la simulación de el deyuno y el ileo y no se incluya el duelen. Entonces, ese es un tipo de adaptación que se puede hacer en una experimentación para simular un alimento específico orientado hacia esta población. O, por ejemplo, en la población de la tercera edad, las cantidades de enzimas son mucho menores porque ya no existe el mismo rendimiento fisiológico respecto a una persona más joven. Entonces, sí es posible hacer estas simulaciones para que si se está formulando un alimento orientado a un grupo de edad, pues pueda obtener un resultado más parecido a lo que se está buscando. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, en el grupo de trabajo hemos hecho la digestión de diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, esta fue una digestión que se hizo de botanas de maíz y frijol. El objetivo era ver si algunos de los componentes de la botana eran bioaccesibles y tenían el potencial de ejercer un efecto en la salud. Específicamente aquí nos enfocamos tanto en compuestos fenólicos como en oligosacáridos. Entonces, la metodología que utilizamos aquí para simular la digestión es una metodología que estandarizamos en 2015. En la etapa oral, cuatro personas mastican la muestra aproximadamente 15 veces por 15 segundos. Posteriormente, el bolo alimenticio que masticaron estas personas es llevado a una etapa totalmente in vitro en la simulación gástrica en la que se adiciona pepsina, que es la principal enzima en la digestión gástrica. Y se hace una disminución del pH hasta 2 y se incuba a 37 grados por 2 horas para simular una digestión gástrica en movimiento. Últimamente, la adaptación que hicimos fue a hacer una disminución paulatina del pH porque ya se ha demostrado que cuando un alimento llega al estómago, el pH puede subir hasta casi 5 o 6 y a medida que pasa el tiempo, el ácido clorhídrico que produce el estómago va disminuyendo paulatinamente el pH. Entonces, no es del todo correcto reducir el pH del todo, sino que hay que hacerlo de manera paulatina. Hay investigadores que han sugerido la adición del cloruro de calcio para mejorar la actividad de la pepsina. Otros investigadores usan, por ejemplo, extractos gástricos de animales para simular un fluido gástrico más parecido. Posteriormente, en la etapa intestinal, lo que en nuestro grupo hemos estandarizado es la utilización de una técnica que se llama el intestino invertido de rata. Para ello, lo que hacemos es tomar específicamente el duodeno de rata machovista de aproximadamente 8 a 10 semanas de edad y este intestino es volteado. El objetivo de voltearlo es que las velocidades intestinales queden expuestas. Entonces, por fuera se coloca la muestra y por dentro se coloca un buffer. Entonces, el objetivo es simular esa absorción desde afuera hacia adén. Entonces, los compuestos que quedan afuera lo denominamos la fracción no digerible porque no atraviesan la membrana biológica y por lo tanto no se digirieron. Y los compuestos que quedan dentro del saco intestinal, que parece una bolsa de té, lo denominamos la fracción digerible porque sí atravesaron la membrana intestinal y por lo tanto sí se digirieron. Entonces, esta es la manera como logramos cuantificar qué compuestos son digeribles y cuáles no son digeribles. Y por último, hacemos una simulación de la fermentación colónica. Para ello, tomamos los de los compuestos de la fracción no digeribles porque como no atravesaban el intestino, tienen el potencial de alcanzar el colon. Los mezclamos con un inóculo fecal de dos personas y se fermenta de 6 hasta 24 horas. Entonces, a medida que sucede este proceso de fermentación, utilizamos un fermentador como se muestra en la imagen. Entonces, son tubos en un baño María a 37 grados, por dentro tienen un medio de cultivo bacteriano, tienen un inóculo fecal de dos personas y a medida que pasa el tiempo, hacemos una cuantificación del pH. Entonces, si vemos una reducción del pH en las primeras 6 horas, como se muestra aquí, pues verdaderamente está sucediendo este proceso fermentativo. Como control, utilizamos rafinofo, que es un carbohidrato altamente fermentable. Ese sería nuestro control positivo. Y como control negativo, utilizamos la saliva de la persona que también se digirió durante todo el proceso gastrointestinal, con el objetivo de que la digestión sea verdaderamente debido al alimento y no, por ejemplo, a alimentos que la persona ya había consumido tiempo antes. Entonces, siempre usamos como control negativo la saliva que se somete a las mismas condiciones de digestión del alimento. Aquí les muestro una gráfica donde nos han criticado el por qué hemos utilizado solo el inóculo fecal de dos personas, que de qué manera es representativo ello de la microbiota, por ejemplo, de la población. Entonces, este fue un estudio que se publicó en 2014, donde hicieron la comparación de la producción de metabolitos bacterianos de cuatro personas y un pool de las heces de esas personas. Entonces, como pueden ver, para los ácidos grasos de cadena corta y abajo los ácidos grasos de cadena corta ramificada, la producción es bastante similar. Entonces, esto indicaría que hacer un pool de inóculo fecal de diferentes personas da unos resultados muy similares a si se utilizara el inóculo fecal de cada individuo por separado. También en esta gráfica se muestra de qué manera varían las poblaciones bacterianas entre los diferentes individuos y al menos para la mayoría de las poblaciones bacterianas la variabilidad es muy poca. Entonces, si es posible tener una muestra representativa de microbiota colónica con unos pocos participantes. Obviamente, estos participantes tienen que cumplir unas condiciones, tienen que ser personas sanas, que no tengan problemas gastrointestinales en los últimos tres meses, que no consuman antibióticos y que no consuman cierto tipo de productos que puedan alterar su microbiota y que tengan un estilo de vida sano. Otra clase de análisis que hemos podido hacer es cuantificando todos los metabolitos que se producen durante la fermentación colónica. Entonces, hemos podido utilizar software que afortunadamente existen en internet. De pronto, las personas que tengan amplios conocimientos de programación con R les parecerá algo más fácil, pero los que no estamos tan metidos en esta dinámica de la programación, existe software en internet donde es posible introducir los resultados, por ejemplo, de un análisis de cromatografía de gases de todos los metabolitos que existen y hace una serie de gráficas y correlaciones determinando cuáles son los metabolitos más influyentes en un proceso de digestión. Entonces, esta es la manera como podemos integrar una herramienta bioinformática a los resultados, por ejemplo, de la cuantificación química de metabolitos digestivos para determinar cuáles son los metabolitos que a lo mejor tienen más relevancia entre todo lo que se producen en un proceso de digestión gastrointestinal. Otro ejemplo, por ejemplo, hemos hecho la digestión de hojas de moringa y cuantificado los monosacarios y oligosacarios por HPLC. Entonces, se simuló el proceso de digestión. Se cuantificaron, por ejemplo, arabinosa, gilosa, arrafinosa, estaquiosa y manosa. Y podemos más o menos observar cuál es el comportamiento de estos tipos de carbohidratos a lo largo de la digestión para ver si se pueden utilizar, por ejemplo, con un fin prebiótico. Esta es la manera, por ejemplo, también como hemos podido utilizar ciertas matrices alimenticias no tradicionales que pudieran ser potencialmente fuentes de compuestos biactivos con efectos en la salud. La gráfica que ven a la derecha es una prueba de permeabilidad de glucosa. Es la manera como, es una de las maneras para comprobar que el tejido intestinal que hemos estado utilizando en la digestión intestinal con el de uno de las ratas verdaderamente se mantiene viable. Entonces, un intestino viable tiene activo los transportadores de glucosa y, por lo tanto, a medida que transcurre el proceso de digestión, hay un equilibrio entre la cantidad de glucosa de la zona atical respecto a la vasolateral o el lumen intestinal y del interior del intestino. Entonces, lo que muestran estas barras es que a lo largo de la digestión hay un momento en que se saturan los transportadores y, por lo tanto, hay un equilibrio en el vaso de glucosa a través del intestino. Aquí les muestro más específicamente cómo se hace la técnica del intestino invertido. A veces se utiliza un marcador fluorescente que es el fitzidectan. Entonces, lo que se hace es un corte transversal de la rata, se extrae el intestino, se corta en segmentos de 6 centímetros del gol del yeyuno aproximadamente. Se utiliza el yeyuno porque esta es la región del intestino con mayor área y mayor probabilidad de absorción de compuesto. Finalmente, este intestino invertido se coloca en una solución que contiene el alimento que viene del estómago con un ajuste de pH al pH intestinal, que es entre 7.2 y 7.4 y se adicionan las enzimas de la digestión intestinal. Hemos hecho estudios distológicos para ver cómo se comporta el tejido intestinal a lo largo que transcurre la digestión y lo que hemos observado es que a partir de 90 minutos el tejido empieza a destruirse. Entonces, una desventaja que tiene la metodología del intestino invertido es que hay que hacerla lo más rápido posible porque el intestino solo se mantiene viable hasta por 90 minutos. Existen otros sistemas, ex vivo. Ex vivo es cuando utiliza una fracción de un tejido biológico en un experimento in vitro, por ejemplo, un pedazo de intestino o una membrana. Entonces, por ejemplo, estos investigadores, una publicación del 2020, lo que hicieron fue tomar un pedazo de intestino y lo colocaron entre estos anillos que tienen sensores para medir un parámetro que se llama la resistencia transepiterial. Se supone que cuando hay cambios en la via accesibilidad, hay cambios de permeabilidad intestinal y, por lo tanto, hay cambios del voltaje entre la parte externa y la parte interna del intestino. Entonces, la cuantificación de esos cambios de voltaje es un indicador secundario de cómo está cambiando la permeabilidad del compuesto. En el grupo de trabajo también hemos hecho cultivos en unas membranas de plástico que se denominan transwell. Lo que se hace es sembrar células en plataformas que específicamente utilizamos células de cáncer de colon que cuando se siembran hasta por 21 días cambian su genotipo a célula epitelial. Entonces, es posible tener una pequeña membrana que nos puede servir como simulación de membrana intestinal para ver cómo los compuestos químicos atraviesan dicha membrana. Entonces, hay dos regiones, la zona apical y la vasolateral. La apical es la superior y la vasolateral es la inferior. Entonces, luego de hacer una incubación con diferentes tipos de compuestos, podemos ver qué cantidad de dicho compuesto es capaz de atravesar y por diferentes métodos de cuantificación, cómo se transforman esos compuestos cuando atraviesan este pequeño epitelio intestinal. Y pues, por ejemplo, hay una gráfica que muestra la cuantificación de los metabolitos en la zona apical y en la vasolateral. Y en la gráfica de la derecha muestro los cambios en la permeabilidad intestinal. Entonces, a medida que pasa el tiempo, hay un incremento o una disminución de la permeabilidad. Entonces, es posible predecir el comportamiento de dichos compuestos en cuanto a los cambios de permeabilidad. Este fue un trabajo que hicieron unos investigadores. Lo que hicieron fue ver en estómago de cerdo cómo se modificaban, cómo el proceso digestivo alteraba las condiciones digestivas de arroz integral y arroz blanco. Y hicieron una gráfica del vaciado gástrico. Entonces, en la gráfica de la esquina inferior derecha, lo que pueden ver es una comparación entre un sistema en vivo y un sistema in vitro. Entonces, la cercanía de los puntos indica que los resultados que obtuvieron in vitro. Del vaciado gástrico y del pH son muy similares a lo que se obtienen en un sistema in vivo. Entonces, habrá algún momento en que estos sistemas in vitro estén tan refinados que prácticamente ya no se necesite utilizar animales para simular, por ejemplo, condiciones de digestión gastrointestinal. Existen otros tipos de estudios que son los estudios sin sílico de interacción enzima-sustrato. Aquí les muestro las principales enzimas que participan en la digestión de carbohidratos. Entonces, por ejemplo, en estos estudios es posible descargar las estructuras tridimensionales de las enzimas y ponerlas a interaccionar, por ejemplo, con componentes específicos de los alimentos para ver en qué aminoácidos específicos se unen a estas enzimas y cuál es el grado de afinidad que tienen. Entonces, estos estudios permiten, por ejemplo, antes de iniciar un proceso de digestión, determinar si verdaderamente el alimento podrá ser atacado por ciertas enzimas y qué tipo de metabolitos se van a generar. Entonces, algo que nosotros hemos encontrado es que algunos alimentos ya contienen componentes que inhiben a las enzimas de la digestión. Entonces, este fue un estudio que se hizo con fibra extraída de mezclas de harina de maíz y frijol y lo que vimos es que algunos compuestos fenólicos presentes en la fibra eran capaces de inhibir algunas de las enzimas de la digestión. Entonces, ¿para qué sirven esos estudios? Porque si se deseara hacer una simulación de la digestión de carbohidratos, habría que adicionar más enzimas de la que muestra la metodología para poder compensar esta inhibición que hacen componentes propios del alimento. También hemos hecho simulaciones de absorción de membrana intestinal. Entonces, ya es posible hacer una simulación de cómo esos compuestos atraviesan las membranas impermeables del intestino y qué afinidad tienen. Y por la cuantificación de diferentes tipos de metabolitos, hemos logrado prácticamente construir rutas metabólicas de qué manera estos compuestos desde la boca hasta el intestino se pueden transformar. Entonces, de manera muy general, la conclusión es que es posible integrar diferentes tipos de metodología in vitro, in vivo, en sílico para responder más íntegramente un sistema de digestión gastrointestinal de alguna macromolécula alimenticia. Conocer la manera como se digieren los carbohidratos pueden ser determinantes para establecer qué fin pudieran tener, por ejemplo, en investigación. Y es posible adaptar el conocimiento de diferentes áreas multidisciplinarias para dar una respuesta más certera al proceso digestivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván, por esta charla que nos trajiste el día de hoy. Y ahora toca el turno para la audiencia si gusta hacer alguna pregunta. Hola, Iván. Es que a mí me queda una duda. Cuando hablas de que haces el, bueno, que sacas el intestino en la rata, ¿todavía los receptores y todos estos transportadores están viables? Sí. Bueno, por ejemplo, no hemos medido específicamente todos los transportadores, pero, por ejemplo, hicimos una simulación de digestión de lectina. Las lectinas necesitan de la actividad de glicoproteínas para ser internalizadas dentro del intestino y por inmunofluorescencia pudimos detectar que muchos de esos receptores se encontraban presentes en el tejido intestinal. Entonces, a pesar de que el tejido ha sido removido del animal, aproximadamente, hay investigadores que incluso dicen que se mantiene viable hasta por seis horas utilizando medios de cultivo celular. Lo que nosotros hemos utilizado es un bófler, pero muy probablemente si mantienes más específicamente las condiciones de viabilidad, como por ejemplo un medio de cultivo, pues el tejido pudiera permanecer incluso más tiempo viable. Y por qué no, bueno, desconozco, pero por qué no realmente dárselo a la ratita y después ver estos metabolitos en, como tú lo decías, en algún órgano o en sangre? ¿Por qué hacer esta disección del intestino? Porque, por ejemplo, si tú deseas cuantificar la velocidad con la que los compuestos atraviesan el intestino, no habría manera utilizando una matriz completa de saber la velocidad específica de cada compuesto. Tendrías que alimentar el animal con el compuesto puro. Entonces, por ejemplo, dependiendo de tu duda experimental, por ejemplo, si deseas saber la velocidad con la que diferentes metabolitos, cada uno de ellos atraviesa el intestino, sí tendría que hacer esta metodología. Pero si el objetivo es simplemente ver cambios generales en la permeabilidad, un sistema en vivo de alimentar el animal, pues ya sería suficiente para cuantificarse. Gracias. Hola, muchas gracias, Iván. Me ha parecido muy interesante. Creo que aquí varias personas estamos interesadas en este tipo de simulaciones y me hace mucho sentido muchas de las cosas que nos comentas de forma tan resumida. Y tengo una pregunta y, bueno, una inquietud y comentario al respecto de los sistemas y la simulación. Yo como microbióloga, pues siempre pienso en microbios. Entonces, creo que hemos subestimado y no sé si tú has encontrado algún trabajo muy reciente que tal vez sí considere la actividad microbiana en tracto digestivo superior, porque siempre lo ideamos en colon. Pero antes, hacemos de cuenta que no hay microbios y eso, bueno, pues está bastante lejos. Y la otra, pues es una inquietud de lo que nos comentabas de homogeneizar inoculo fecal de dos personas. Y tú lo planteas hacia si es representativo de una población, que es una inquietud que te han comentado. Pero yo me iría al otro lado. Yo me iría realmente a si perdemos la individualidad de la microbioma fecal, porque realmente eso es muy interesante. O sea, cada persona tiene una individualidad en el microbioma y eso nos va a dar un metabolismo, bueno, por así decirlo, exógeno o microbiano, totalmente personalizado, por así decirlo. Muchas gracias. Sí, el año pasado, el antepasado, hicimos una simulación de digestión de queso inoculado con salmonella. Entonces, el objetivo era ver de qué manera las condiciones gastrointestinales afectaban la sobrevivencia de salmonella y incrementaban su capacidad de invasividad e infectividad. Entonces, lo que pudimos observar es que efectivamente hay mucha contaminación en tanta manipulación del tejido a lo largo del proceso digestivo, pero el grado de contaminación que encontramos no era excesivo. O sea, a pesar de que se había contaminación adicional al microorganismo que se inoculó, sí se pudieron, digamos, obtener unas conclusiones específicas de de qué manera era posible ver si salmonella infectaba más o no, dependiendo de las condiciones gastrointestinales, sí hay microbiota a nivel del intestino delgado, principalmente del hilo. Entonces, en duodeno y en yeyuno hay muchísima menos. Definitivamente hay en todo el tracto gastrointestinal, pero al menos en lo que hemos observado, el grado de contaminación que tenemos cuando hemos hecho estas simulaciones de digestión de los alimentos no es un grado de contaminación excesivo. En cuanto a la microbiota, de momento solo hemos hecho estudios en animales, por ejemplo, de digestión en todo el tracto gastrointestinal de rata. Estamos trabajando en este momento con microbiota fecal en este sistema de fermentación colónica y lo que hemos encontrado es que al menos los resultados en cuanto a marcadores bioquímicos, por ejemplo, producción de ciertos metabolitos, son muy similares en diferentes años que hemos hecho la digestión con diferentes tipos de personas. Efectivamente, por ejemplo, si yo hiciera este experimento en otro país, como la microbiota es completamente distinta, posiblemente los resultados sí serían distintos. Entonces, por ejemplo, esto nos habla de ampliar esta metodología de digestión a las condiciones específicas de cada población, incluso dentro de un mismo país o una misma región, dependiendo de la alimentación o de las condiciones ambientales, pues la microbiota varía. Entonces, sí sería muy interesante, por ejemplo, conocer cómo individualmente en cierto grupo de población se comportaría la digestión de algunos alimentos o no. Bueno, gracias por tu presentación. La verdad que es muy interesante. Ya cuando hacen los estudios donde dices que, bueno, en estudios in vitro, donde ya hay personas que tienen ciertas características, que decías que son personas sanas, pero imagino que el tipo de dieta también es bien importante, porque no es lo mismo una persona sana vegana a una persona sana que su tipo de alimentación es alta en proteínas o ahí, ¿qué carácter? Porque eso también condiciona de alguna forma la biota intestinal que va a haber, que yo, bueno, siempre va a haber una, siempre microorganismos que van a estar presentes y otros que cambian en base a la dieta del individuo. Entonces, ¿ahí qué criterios son los que toman? ¿Por qué se toman? De manera muy general, los que les había comentado, bueno, que fueran personas con normopeso, o sea, con un índice de masa corporal entre 22 y 25, pues se les hace un cuestionario de qué tipo de dieta consumen generalmente. Entonces, pues se les pide que no tengan un consumo de antibióticos en los últimos tres meses, que no hayan tenido problemas gastrointestinales también en los últimos tres meses. Por las condiciones del experimento, generalmente buscamos personas cuya primera evacuación fecal sea en la mañana, porque generalmente estos experimentos los empezamos temprano, porque como la cuantificación del pH, hay que hacerla a las 6, 12 y 24 horas. Por ejemplo, si tú terminas un experimento a las 12 del día, la cuantificación de las 12 horas es a las 12 de la noche. Entonces, generalmente buscamos personas con estas características. No hacemos ninguna otra, digamos, investigación, por ejemplo, de condiciones de salud. Yo creo que a lo mejor algo que nos ayuda como a la reproducibilidad del experimento es el control positivo que utilizamos, que es únicamente la saliva. Entonces, así como el alimento se somete a la digestión, también la saliva sola con agua. Entonces, si nos ha sucedido con personas, por ejemplo, si tú el día anterior consumiste mucha cebolla, y por ejemplo, la cebolla contiene mucha quercetina, entonces, si hago un estudio de compuestos fenólicos, si cuantifico quercetina, pues voy a tener unos niveles muy elevados. Entonces, lo que hacemos es restar la concentración de quercetina del blanco respecto del alimento digerido. Esa es la manera como hemos logrado reducir un poco las interferencias individuales de la dieta de las personas. Ya en el caso de la microbiota, pues apenas estamos empezando a hacer esta clase de estudio para ver qué tanto varía de una persona a otra. Al menos en cuanto a producción de metabolitos, de hecho, fue algo que nos sorprendió, es muy uniforme. También hemos hecho, por ejemplo, la simulación de la fermentación colónica con cepas bacterianas comerciales, y definitivamente la producción de metabolitos de una cepa comercial es muchísimo más baja de la de un inoculo fecal. Incluso daban, pues en condiciones no detectables por los métodos de cuantificación, por eso decidimos migrar a inoculo fecal. También hemos hecho experimentos, por ejemplo, con heces congeladas y tampoco definitivamente tiene que ser inoculo fecal fresco. Generalmente, cuando les pedimos este inoculo a las personas, les entregamos una bolsa con nitrógeno. Entonces, en un vasito de coprológico, las personas introducen su muestra, lo introducen rápidamente dentro de la bolsa con nitrógeno y les pedimos que lo abran un poco para que se mantenga un poco la anaerobiosis que requieren estas bacterias del cuerpo. Iván comentaste de muchas patentes en el tema y también muchas publicaciones. Mi pregunta es cómo se está reflejando estos estudios en la práctica, en el desarrollo de nuevos productos y cuál es la tendencia a nivel mundial. Y yo veo también en esta lámina muchos logos, algunos, varios de Querétaro. O sea, ¿cuál sería para ustedes la motivación primordial pensando en desarrollar productos? Bueno, en cuanto a las aplicaciones específicas que yo conozco, por ejemplo, el creador de la metodología InfoJet, que es un investigador que se llama Max Minecourt, él también es presidente de una empresa con sede en los Países Bajos que ofrece esta clase de servicios. Entonces, es posible incluso enviarles muestras de alimentos o de matrices no alimenticias y uno solicita un servicio de simulación de disección gastrointestinal y cuantificación de metabolitos. Entonces, hay empresas que envían a hacer estos estudios, generalmente empresas farmacéuticas, para determinar que verdaderamente el compuesto activo verdaderamente sí se libera a lo largo de la digestión. En cuanto al escenario nacional, lo único que conozco es que el CIATEC en Guadalajara, ellos tienen un simulador de digestión gastrointestinal. Sé que lo utilizan principalmente con fines de investigación. La verdad, no conozco empresas que hagan esta clase de estudios, pero pensaría que es el área farmacéutica la que en este momento tiene la mayor demanda por esta clase de estudios. Yo pensaría que con la evolución investigativa, por ejemplo, hacia la nutrición personalizada, que dependiendo de las características de cada individuo, se le formula un tipo de dieta, pues se van a ser más populares esta clase de estudios. Por ejemplo, hoy en día es posible enviar una muestra de saliva, por ejemplo, para que te cuantifiquen y te indiquen quiénes son tus ancestros. Entonces, ya hasta te dicen eres 80% caucásico, 20% africano. Entonces, antes esos estudios eran muy costosos y casi imposibles de hacer. Entonces, yo pensaría que en el futuro es posible que uno envíe muestras para que le diseñen un tipo de nutrición a uno mismo. Por ejemplo, en el 2017 conocí una empresa donde le enviabas muestras fecales y ellos te hacían una dieta de fibra personalizada dependiendo de tus necesidades. Son estudios muy costosos, pero pues hay personas que pueden permitir eso. Entonces, creo que tiene mucho futuro orientado hacia eso. ¿Alguien más? No. Ok, perfecto. Bueno, pues le agradecemos al doctor Iván Luzardo por esta presentación. Le entregamos un reconocimiento simbólico. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias. Gracias también a las personas que están conectadas en línea y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias.